de las propuestas de vestuario en esta versión, la número 18 de Colombia Moda, las uñas y el cabello adquieren especial protagonismo. La tendencia de make-up no make-up se impone para las uñas, infaltable en la cartuchera, los esmaltes color no. Pareces con las uñas naturales, pero realmente las tienes muy cuidadas. Para las amantes del color rojo, la recomendación es abstenerse. Evadamos un poquito el color rojo por ejemplo, yo no creo que se vaya a ir el color de rojo del todo, pero sí le vamos a dar una transición a esos colores que son más amaderados, más tranquilos. Respecto al pelo, se siguen usando las ondas sueltas, lo que cambia son los tonos y las cinturas. Juegos de luces y sombras en el maquillaje se lleva al cabello, entonces ¿qué va a hacer el estilista? Va a mirar la forma de tu cara, va a hacer un corte, pero va a hacer un truco con iluminaciones y mechas en partes inesperadas del cabello. El objetivo de estas nuevas propuestas de manicure, pedicure y manejo del pelo es permitirle a la mujer naturalidad en su máxima expresión.